Bienvenidos de regreso al cuarto de consolas, donde en esta ocasión reseñamos Sonic the Hedgehog 3 para el Sega Genesis o Mega Drive. Un juego desarrollado por Sonic Team y publicado por Sega, es la tercera instalación de la ya famosa serie de juegos de Sonic. Este título funciona como la secuela directa de Sonic the Hedgehog 2, luego de que la nave de Dr. Robotnik, Death Egg, choca en una isla flotante. Sonic y Tails los siguen para recuperar las Chaos Emeralds para detener la nueva nave Death Egg antes de volver a despegar, pero no sin antes derrotar a ese nuevo enemigo, Knuckles. Esta grandiosa secuela originalmente sería parte de Sonic the Hedgehog 2, pero por costos de producción, espacio que ocupa en el cartucho y tiempo de producción, el juego pasaría a ser un título totalmente separado. Este épico juego junto con sus dos antecesores llegaría a ser relanzado en copilaciones como el Sonic Mega Collection y varias digitales en las tiendas virtuales de todas las consolas de última generación. Sonic the Hedgehog 3 es un gran título que mantiene la fórmula original de los antecesores, con unas gráficas mejoradas y un increíble soundtrack que logra acompañar a este grandioso título, que no solo nos asegura largas horas de diversión, sino también nos lleva a jugarlo una y otra vez por innumerable cantidad de veces. Este épico juego llegaría a ser muy bien recibido por todos en su lanzamiento inicial, y aún mejor cuando este título sería relanzado en las tiendas virtuales, expandiendo el tiempo de vida de este grandioso juego y su saga por muchísimos años más. Haciendo de este uno que simplemente todos deben conocer, y si no es así, no pierden la oportunidad de jugarlo. Recuerden suscribirse para no perderse las nuevas reseñas 3 veces por semana. Mi nombre es Aaron Becerril y esto fue la reseña de Sonic the Hedgehog 3 para el Sega Genesis o Mega Drive en el cuarto de consolas. Gracias por ver el video.